Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de En Profundidad, un espacio de Teletica.com, en el cual analizamos temas del ámbito nacional e internacional, como su nombre lo dice en profundidad. Les cuento que anoche trascendió la decisión de un juzgado de trabajo de considerar que sí existe o sí existió una relación laboral entre Uber, la plataforma de movilidad, y uno de sus choferes. Esta sentencia es en primera instancia, ayer ampliamente fue a conocer por los medios de comunicación. Usted puede encontrar el detalle de la información en Teletica.com, ahí está una nota principal que resume en términos generales el caso y también una segunda nota en donde el abogado de la persona que planteó el proceso de demanda laboral también da sus apreciaciones al respecto. A continuación, en este espacio en profundidad, vamos a precisamente a profundizar, valga la redundancia en este tema con David Delgado. David Delgado es periodista, es abogado y es precisamente el abogado que representó a la persona que planteó esta demanda laboral contra Uber. Le doy la bienvenida a David. Muchas gracias por sacar un rato de su agenda, David, para conversar con nosotros y explicar, en pocas palabras, de qué se trató este proceso. Muy buenas, David. Hola, Rodolfo y a todos los televidentes. Bueno, esta es una demanda que se planteó en el año 2021. Un trabajador de la plataforma Uber, quien estuvo vinculado a esta empresa desde el 2017 hasta diciembre del 2022, plantea precisamente en el año 2021 este reclamo ante el juzgado de trabajo de desamparados por considerar que sí existía una relación laboral y que por ende le correspondían ciertos extremos laborales, como cuáles el derecho a vacaciones, el pago de la guinaldo, eventualmente el reconocimiento de horas extra que haya trabajado y todo lo que implica la seguridad social, es decir, un seguro de la caja, las pólizas de pensiones, de riesgos del trabajo, entre otros aspectos. Todo esto se planteó precisamente como uno de los retos más importantes para cualquier abogado, es decir, a quién demando en Costa Rica, siendo Uber una empresa internacional radicada en Países Bajos y que no tiene un domicilio en Costa Rica. Lo primero que hicimos a nivel de nuestra firma de abogados fue hacer un estudio que nos permitiese vincular que las empresas que tienen nombres diferentes aquí en Costa Rica operan para la plataforma Uber. Encontramos vínculos entre los dueños de estas sociedades en Costa Rica, entre los abogados que las representan, todos los mismos abogados, tienen el mismo domicilio social en Costa Rica y al final entonces todo ese cruce de información nos permitió presentar una demanda contra tres sociedades en Costa Rica que representan los intereses de Uber a nivel internacional. Esta tesis fue cuestionada por la empresa Uber, básicamente la defensa de Uber se limitó y se concentró en decir que nosotros habíamos demandado de manera equivocada a las empresas equivocadas y por equivocada me refiero a que demandamos a Uber Eats, demandamos al call center de Uber ubicado en Costa Rica y además demandamos a la sociedad que había creado un fideicomiso para encubrir la relación laboral bajo una figura comercial. Estas argumentaciones tanto de nuestra parte como de los abogados de la empresa Uber se sometieron a un juicio que se desarrolló el 8 de marzo en el juzgado de trabajo de San Parados y la jueza el día de ayer, 27 de marzo, emitió su sentencia a primera instancia. ¿Qué explicó la jueza? En primer término analizó que entre estas tres empresas en Costa Rica sí existe un conglomerado empresarial, es decir, todas estas empresas, aunque son independientes una de la otra y se dedican a actividades diferentes, todas según los testigos que aportó Uber y los documentos que están en el expediente, todas responden a una misma actividad económica de Uber Internacional como una empresa transnacional. Lo segundo es que tienen los mismos representantes, el mismo domicilio legal, los mismos abogados, es decir, hay una coincidencia y todas forman parte de esa empresa madre que es Uber internacional. Lo segundo que le correspondió a la jueza determinar y que se dio por probado es que sí había una relación de trabajo entre un conductor y la plataforma de Uber. ¿Esto por qué? El código de trabajo en Costa Rica establece que un trabajador es aquella persona que presta sus servicios a partir de un contrato de trabajo y es lo primero que todo el mundo va a decir, pero acaso hay un contrato de trabajo de todos los choferes de Uber y Uber. Bueno, el contrato de trabajo es un elemento que puede ser implícito, puede ser escrito, puede ser verbal entre las partes. En el caso de Uber, ¿qué fue lo que encontramos? Que pese a que no existía un contrato de trabajo, sí había en términos y condiciones que todos los conductores de Uber obligatoriamente deben aceptar para poder entrar a la plataforma. La jueza analizó detalladamente todos esos requisitos, esos términos y condiciones y concluyó lo siguiente. Uno, que sí existe una prestación personal del servicio, es decir, los choferes de Uber que se inscriben en la plataforma como conductores tienen que brindar el servicio de manera personal, no lo pueden hacer a través de alguien más. Y cuando se demuestra en el expediente y en el juicio que quien brindó el servicio, en este caso fue nuestro cliente, como chofer de Uber, se cumple con ese primer requisito que establece el código de trabajo, la prestación personal del servicio. El segundo elemento es la remuneración, es decir, usted brinda un servicio y a cambio recibe un pago. Y Uber liquidaba semanalmente a este trabajador por todos los viajes que hacía. El tercer aspecto es que se determine que hay una subordinación. ¿Y qué se refiere a la subordinación? Que el trabajador está obligado a cumplir con instrucciones que le brinda su patrón. En este caso, las instrucciones, ¿cómo las recibe un trabajador de Uber? A través de la plataforma. La plataforma le dice a usted cuáles viajes le corresponde hacer y usted los acepta. ¿Por qué? Porque si no los acepta, la plataforma te baja, digamos, cierto puntaje y te podría expulsar de la aplicación. Le asigna una ruta que usted debe de seguir, le establece en qué condiciones debe estar el vehículo, el modelo, la limpieza, el aire acondicionado, la música. Y además, hay una evaluación del desempeño, que es una calificación que dan los usuarios del servicio y que esa calificación es utilizada por Uber, ya sea para asignar mejores o más viajes o para irlo a usted expulsando de la aplicación si tiene una pésima calificación. Esos tres elementos, la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación, si se demuestran en una relación de trabajador y patrono, aunque no haya un contrato de trabajo en tribunales o en sede judicial, se concluye que sí existía una relación de trabajo. Hay un cuarto elemento que incorpora el juzgado de trabajo y es la genidad del patrimonio, es decir, todas las ganancias que reúnen los conductores de Uber van directamente a las arcas de esta empresa transnacional y es esta empresa la que determina cuánto se le paga de manera unilateral al conductor. Entonces, adicionalmente a esos elementos del contrato de trabajo, la jueza concluye que el patrimonio que están reuniendo todos los socios conductores de Uber va directamente a las arcas de esta empresa. David, entonces, bueno, le agradezco que detallara, digamos, puntualmente estos elementos que voy a recapitularlos, no sólo para quien nos está sintonizando tarde en este momento, porque estamos transmitiendo en vivo esta conversación, sino para recapitular también para ver si lo hemos entendido. El primero de los elementos que usted menciona es que tiene que haber una prestación personal. Le entiendo que el conductor que trabaja con Uber es el que brinda el servicio, no le puede decir a ese conductor a alguien, cubrime hoy que no puedo porque tengo que hacer tal cosa, vaya usted que es primo mío, vaya usted que es hermano mío, cumpla el trabajo que tengo que hacer. Por lo que usted me está diciendo, uno de los elementos que se toma en cuenta fue la prestación personal. David, le entendí bien. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Que Uber tiene distintas modalidades. Usted puede ser socio de Uber y ser dueño de una flotilla de vehículos y poner otras personas a disposición de la plataforma o a disposición suya a trabajar en estos viajes. El primer requisito que se debe cumplir es que haya una prestación personal del servicio, es decir, que usted se montó en ese vehículo, aceptó viajes, conduce, traslada a personas y lo hace a las órdenes de Uber, no a las órdenes de otra persona. ¿Inscrito ante Uber, David? ¿Inscrito, digamos, como tal? Es correcto. Con toda la información personal, el que presta servicio le pasa esa información a Uber, su nombre, me imagino que su fotografía y todo eso. La sentencia precisamente analiza el proceso de reclutamiento que tienen los choferes de Uber. Es decir, ellos tienen que presentarse a una oficina física, presentar la hoja de delincuencia, presentar su cédula, dar los datos personales, descargar una aplicación, instalarla en el teléfono y todo eso se hace en una sede física en Costa Rica y ese proceso de reclutamiento es la empresa quien decide quién entra y quién no. Entonces, al haber ese proceso de reclutamiento y usted después ingresa a la aplicación y presta sus servicios a disposición de Uber, a partir de ahí se establece esa prestación personal del servicio. El otro elemento que usted menciona, los voy a decir en desórdenes que usted mencionó, pero tal vez para detallarlos un poquito más y sobre todo para quienes están sintonizando hasta estos momentos, hay una subordinación según la sentencia. O sea, en alguna medida Uber le dice a quien presta el servicio qué hacer y cómo hacerlo. ¿Le entendí bien? Es correcto. Y el primero de los cuestionamientos que surge a partir de la subordinación es que no, cada socio conductor, cada chofer designa su jornada, dice qué días trabaja, se agarra dos horas, tres horas de almuerzo, los fines de semana libres. Bueno, todo eso nos lo cuestionó la empresa, pero la sentencia determina que el código de trabajo posibilita la exclusión de la jornada para ciertos colaboradores. Es decir, no es necesario que el trabajador cumpla un horario específico a las órdenes del patrono para que haya una relación de trabajo. Hay trabajadores que tienen libertad horaria, pueden entrar a cierta hora, pueden salir a cierta hora, pueden darse más tiempo de almuerzo. Y en este caso, eso no excluye que haya existido o no una relación de trabajo. La subordinación debe entenderse como que el conductor está supeditado en el momento en que se conecta la aplicación a lo que la aplicación le diga. Usted menciona también la remuneración, le entendí bien, el pago que le daría a Uber cada, me pareció entenderle, cada semana o cada dos semanas, que le hace a quien presta el servicio y que se combina con otro cuarto elemento, me pareció que usted mencionó, que es que ese patrimonio le entra a Uber y de ahí Uber utiliza para pagar a los choferes. David, le entendí bien. Es correcto. La remuneración es un elemento esencial de las relaciones de trabajo. El chofer o el conductor de Uber presta sus servicios, hace los viajes, Uber estima cuánto cuesta cada uno de esos viajes, se lo cobra al usuario, ya sea con tarjeta que va directamente a las cuentas de Uber o en efectivo que se le paga al trabajador. Y después Uber le rebaja de las liquidaciones frecuentes de este trabajador los pagos que le hayan hecho en efectivo. Entonces, se consideró que en el caso particular a este trabajador le pagaban todos los lunes. Todos los lunes Uber estimaba cuántos viajes hizo, cuánto le correspondía a él y cuánto se iba a dejar Uber. Y desde una transferencia internacional a través de cuentas europeas se le pagaban un banco costarricense a este trabajador. Eso se demostró en el proceso y la jueza consideró que eso correspondía a la remuneración, al estajo que establece el Código de Trabajo como pago semanal. Aquí alguien nos escribe un par de comentarios, voy a leerlos. Dice Lojaris, dice, se trabaja por metas y objetivos, pero hay subordinación y además tiene medidas disciplinarias. También señala que a la hora de reclutar se presenta todo como un currículum. Entonces, si hay medida disciplinaria, en el caso de que por alguna razón la empresa diga que el chofer incumplió con algo, la medida disciplinaria puede ser, por lo que usted mencionó, sacarlo inclusive de la plataforma. Vea, hubo dos aspectos interesantísimos en este juicio. El primero es que el conductor declaró que precisamente todos los conductores al final de cada viaje podían asignarles una calificación. Él, cuando tuvo las mejores calificaciones como chofer de Uber, Uber le asignaba los mejores viajes, los viajes más rentables, o sea, los que le generaban más ingreso a él y a Uber. Y entonces, por su buena calificación, le asignaban más viajes a él que a otros socios conductores con menos calificación. O sea, se le premiaba. Exactamente. Es decir, había una consecuencia, ya sea por tener una buena nota o por tener una pésima nota. El miedo, la zozobra diaria era que si tenía una pésima calificación podía ser expulsado de esta plataforma. Y vea, Rodolfo, que incluso este conductor en algún momento, en un operativo de tránsito, a él le decomisaron el vehículo. Es decir, se lo retiraron, se lo retuvieron y él tuvo que iniciar un proceso legal que fue pagado por Uber para recuperar ese vehículo. Uber le reconoció el 80% de la multa del tránsito e inició con sus propios abogados. Es decir, los mismos que fueron al juicio en este caso, esos mismos abogados le acompañaron en un proceso ante el Arecer para recuperar ese vehículo. Quiero aclarar también que esta mañana yo llamé a quienes manejan la comunicación de Uber para tener una nueva reacción, una ampliación a la reacción de ayer, la de ayer y que fue señalada ampliamente en los medios de comunicación. Señala, ante la reciente resolución del juzgado de trabajo vamos a analizar los detalles de este caso en particular, dice Uber en un comunicado, o más bien en una pequeña reacción que se envía anoche y que hoy, como les reitero, esta mañana tratamos de profundizar en la posición de Uber, no obstante me imagino que esa posición se brindará posteriormente porque hoy tratamos de obtener más detalles acerca de la misma. La comunicación de Uber dice, David, este caso en particular, sin embargo alguien aquí comenta, como pregunta me parece, Marco como pregunta dice, con este caso quiere decir que todos los que tengan relación con Uber pueden pedir los mismos derechos del demandante que ganó el caso. Es una pregunta que hacen aquí en redes sociales. David, ¿usted qué piensa? Bueno, los efectos de esta resolución son únicamente vinculantes para Uber y para el trabajador que es nuestro cliente. Cualquier otra persona que sienta que sus derechos han sido vulnerados o que Uber no le reconoció vacaciones o aguinaldo, no le cumplió con los extremos laborales que establece la normativa vigente podría plantear su caso ante un juzgado de trabajo. Pero eso es una cuestión de manera individual. Es decir, cada quien debería de plantear ante la jurisdicción laboral de su domicilio su caso. Pero este caso en particular únicamente vincula a Uber y a nuestro trabajador o al trabajador que fue nuestro cliente que representamos en el proceso. Es una sentencia de primera instancia, es decir, todavía no es tan firme. Quiere decir que otro juez de la República podría no estar de acuerdo si alguien le plantea un proceso similar y tener otra consideración. Porque además depende de la prueba, de los testigos y otros aspectos. Entonces no es que este caso sea automáticamente replicado a los 28 mil conductores que tiene Uber. Es un caso muy particular que abre la línea de cómo debería interpretarse las relaciones entre esta economía colaborativa que plantea Uber como plataforma y la normativa laboral costarricense. David, este caso que se resolvió y que se dio a conocer anoche en primera instancia, ¿es el primero cronológicamente que se plantea ante los juzgados de trabajo o ya había otros casos que se habían resuelto de manera distinta tomando en cuenta que cada caso se analiza de manera particular? Y además, te pregunto si hay otros casos pendientes que usted sepa. Bueno, nosotros nos abocamos también a estudiar casos previos que se han presentado en contra de Uber y en principio pues ninguno ha dado fruto exitoso como en este caso. El primer obstáculo, como decía al inicio de esta transición, es saber a quién demandar y muchos colegas abogados no han sabido hacerlo en términos más claros. No lo han sabido hacer desde el inicio porque precisamente Uber utiliza una serie de estrategias como operar bajo distintas denominaciones sociales, bajo distintas razones sociales y de esta manera un poco camuflar o disimular mediante qué esquema operan. En este caso en particular, pues nuestra estrategia parece que funcionó el haber hecho esas conexiones entre los directivos de las empresas aquí en Costa Rica, entre sus domicilios sociales, entre sus abogados y todo ese entramado que logramos reunir a través de información y un estudio legal profundo nos permitió entonces poder incorporar al proceso a todas estas empresas que en otros casos desde el 2019 no han logrado tener éxito. Yo no conozco si ha habido otros procesos en Costa Rica. Entendería que este es el primer caso que en la jurisdicción laboral costarricense se determina que hay una relación de trabajo. Ustedes tienen, su oficina tiene otros casos David, además de este. Nosotros llevamos otros casos como este. No han ido a juicio obviamente. En todos los casos que llevamos, este fue el primer juicio que se realizó y tenemos fechas ya señaladas para otros juicios en el futuro. ¿Cuántos casos son? ¿Se puede saber cuántos casos específicamente? En este caso señalados para juicio tenemos uno más. ¿Uno más? Y están llevando otros casos que no han, no tienen fecha de juicio todavía. No tienen fecha y estamos en análisis de casos particulares porque también hay que hacer un estudio de cuáles casos sí incorporan todos estos elementos y cuáles no. Entonces hay que hacer un estudio previo para poder filtrar y determinar cuáles casos podrían ser presentados ante un juzgado. David, una última, le pido una última reflexión acerca de algo muy interesante que usted mencionó en teletica.com ayer cuando el compañero Erick Corrales lo entrevistó y en la nota señala algo que me gustaría que hiciera una pequeña reflexión. También tenemos una noticia de última hora que ya vamos a divulgar, pero antes me gustaría conocer un poquito más que nos desarrolle esta idea. O sea, el compañero Erick Corrales dijo Delgado, o sea, David Delgado, también expresó que el propósito no está en que la empresa se vaya del país, sino que se respeten los derechos laborales, como lo hace el resto de las empresas, señala. Cuando una situación, y esta es la parte que me gustaría que detallara, cuando una situación social, económica nueva, urge de regulaciones, asamblea legislativa, pon entre paréntesis, y no se avanza, le toca a los jueces Poder Judicial enmendar el camino. Y reitero que esto me llama la atención, David, porque desde hace mucho, pero desde hace mucho, desde que apareció Uber prácticamente, se hablaba de la necesidad de urgir regulación, y esta regulación se ha estado, como se dice popularmente, pateando a la bola, y ahora llega el Poder Judicial y hace, como ha ocurrido en otras oportunidades, cuando no se hace un cambio en la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial llega y define, bueno, como no se ha hecho esto, las condiciones actuales implican este cambio. Me gustaría una reflexión, tal vez una ampliación de eso, David. Bueno, vea, Rodolfo, los ataques que hemos recibido a partir de esta resolución han sido como que nosotros queremos que Uber se vaya a Costa Rica y que aumente el desempleo en este país. Ese no es el objetivo, esa no es la línea. Nos han escrito choferes de Uber, conductores de Uber, que han tenido accidentes de tránsito y han tenido que estar fuera de labores porque nadie los cubrió en cuanto a una incapacidad, en cuanto a una cobertura médica, es decir, totalmente desprotegidos, pese a que realizaban un servicio que estaba enriqueciendo a una empresa. Evidentemente, en Costa Rica, desde que esta plataforma ingresó, a nosotros nos parece que ha habido una falta de regulación y que los órganos competentes, principalmente la Asamblea Legislativa, entre a estudiar y a determinar cómo se va a proteger al trabajador en un equilibrio con los intereses también empresariales. Esa falta de definición desde el Poder Legislativo implica que entonces, cuando una persona considere que se le ha vulnerado un derecho humano, un derecho laboral, tenga que acudir a un juez de la República para que se considere, entonces, quién es responsable de esa omisión. Y eso es lo que está pasando en este momento. La idea no es atiburrar el Poder Judicial de miles de demandas contra Uber, sino que se comience a discutir en el fondo cuáles son las necesidades de regular y de cuidar a los trabajadores de Uber, a los choferes que eventualmente están llevando sustento a su casa. Sí, eso es cierto y eso es importantísimo, pero a costa de que de una desprotección, que en el momento que tengan un accidente de tránsito, nadie le va a cubrir. ¿Qué pasa si ese chofer fallece? ¿Quién cubre a su familia con una indemnización? Es decir, en el fondo hay cuestiones de principios esenciales, de condiciones mínimas para el trabajador en equilibrio con las empresas. Y de esta forma, entonces, Uber compita en igualdad de condiciones con las empresas que en Costa Rica sí tienen que asumir una carga de pago de la caja, de pago de pólizas de riesgo, de pago de fondos de capitalización laboral. Es decir, ¿por qué si todas las empresas lo hacemos? En este caso, Uber no lo hace y simplemente entonces asumimos que porque están dándole trabajo a 30 mil, 28 mil personas. Entonces, se justifica no pagar lo que el resto de empresas en Costa Rica sí debemos de asumir. Muchas gracias, David, por permitirnos conversar con usted unos minutos aquí en profundidad. Con todo gusto, Rodolfo. Gracias a usted por el espacio. Bien, era David Delgado. Él es el abogado que representó a quien demandó en un proceso laboral a Uber. Nosotros anoche en teletica.com procuramos la versión de Uber. Se respondió que se iba a analizar el caso a partir de la sentencia, el caso particular. Hoy en la mañana también procuramos ampliar los detalles con Uber, su posición al respecto. Entiendo que están en una reunión y posiblemente en horas de la tarde se va a tener una versión más detallada de la posición de esta empresa. Antes de irnos, una noticia de último minuto. Son las 10 y 33 minutos de la mañana de este martes. Este programa la vamos a repasar, lo vamos a emitir nuevamente en la tarde, pero al ser las 10 y 33 minutos, una noticia de último minuto, vamos a detallarla. Y es que el deportivo Zaprisa decidió separar de su puesto al técnico Justin Campos. Esta noticia usted ya la puede encontrar, como usted lo nota, en teletica.com. De supuesto, como entrenador, el técnico tuvo un paso por Tibás cargado de polémicas relacionados con su gestión como técnico. Y voy a leer la nota que usted ya puede encontrar, o parte de lo que la nota señala en teletica.com. Luego de una reunión en las primeras horas de la mañana, el deportivo Zaprisa decidió separar de su puesto al técnico Justin Campos. Si bien es cierto, la estratega logró sumar muchas victorias en el terreno deportivo, también su gestión estuvo envuelta en la polémica. La más reciente es la denuncia del delantero Jevonis en contra del entrenador por supuestos insultos racistas. Los hechos habían sucedido la semana anterior durante un entrenamiento. Esta noticia también usted la puede profundizar en teletica.com. Desde anoche se está señalando que el jugador jamaiquino acusó o denunció, primero con el gerente deportivo del Deportivo Zaprisa, al haber sido víctima de insultos racistas supuestamente por Justin Campos. Posteriormente también se presentó una denuncia ante la Asociación de Jugadores Profesionales que envió una carta que posteriormente se filtró a la prensa, una carta en donde señalaba su preocupación acerca de lo ocurrido en este caso puntual. Y como les digo, una noticia de última hora. Luego de la reunión sostenida en las primeras horas de esta mañana el Deportivo Zaprisa decidió separar de su puesto al técnico Justin Campos. Es una noticia en desarrollo, por supuesto que usted puede tener más detalles en pocos minutos conforme se vayan sumando nuevos elementos a esta noticia de última hora, le reitero. Si por supuesto usted nos está viendo en horas de la tarde la repetición del programa relacionado con Uber, obviamente ya no es una noticia de última hora para ustedes, pero en el caso puntual, quienes están con nosotros a las 10 y 36 minutos de la mañana, es una noticia que está en desarrollo, usted la puede encontrar, como puede ver, en la página de teletica.com. Por supuesto que también en el transcurso de la tarde vamos a tener reacciones, vamos a tratar de conversar con el mismo Justin Campos, profundizar acerca de las implicaciones de este hecho y como posiblemente también va a generar más noticia tomando en cuenta que hay un clásico para el próximo fin de semana, esta noticia para… en todo este contexto pues suma también mucho más interés lo que ha ocurrido esta mañana en el banquillo morado. Terminamos acá esta emisión de En Profundidad, si usted no pudo verla completa puede encontrar todo el video de la conversación acerca de Uber en nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en este momento, también se va a repasar este programa en horas de la tarde y también va a poder encontrar los detalles posteriormente en el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.